muy buenas a todos chavales aquí mesipaz10 comentando hoy vamos a rotear nuestro móvil vamos a hacer un cambio de room y vamos a hacer particiones en nuestra sd en resumen vamos a tener nuestro móvil roteado vamos a tener nuestra sd particionada para que tengamos muchas aplicaciones porque vamos a guardarla y vamos a cambiar de room bien que tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es la copia de seguridad para ello hay que descargarse titanium backup del google play titanium backup bien una vez dentro del menú le tenemos que dar copia y restaurar y le damos a lotes dentro de lotes hay que darle a copiar todas las aplicaciones de usuarios más datos del sistema y una vez dentro vamos a ver si lo he dado bien copia todos los datos de usuarios más datos del sistema le damos y le damos a hazlo y entonces como vemos empieza a hacerlo esperamos a que se complete y bien de mientras que se completa esto voy a explicar que es lo siguiente que tenemos que hacer bien una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es si tenemos imágenes guarda en el móvil hay que coger y conectar el móvil al ordenador debido a que no esto no copia la imagen entonces debemos conectar el móvil al ordenador en modo unidad de disco y copiar las imágenes para tener una copia de seguridad porque después al hacer la partición se nos va a borrar una vez hecho las particiones en la sd pues ya instalamos la room y rehacemos la copia de seguridad que estamos haciendo ahora mismo en el móvil para ya tener todo completado solo queda una a ver si se copia voy a tener que bien ya se ha copiado todo ahora tenemos que conectar el móvil al ordenador vamos a terminar para que termine de cargar ya tenemos nuestra copia de seguridad finalizada bien pues ahora tenemos que conectar el móvil al ordenador bueno pues ya estamos en el ordenador y una vez hecho la copia de seguridad hay que conectar el móvil en modo unidad de disco yo aquí tengo la copia de las imágenes que no se nos hace con el programa y aquí la room que vamos a meterle la jay room 3.1.1 bien entonces se hace nuestra unidad de disco y aquí tenemos la carpeta que se nos ha hecho la copia de seguridad la sacamos y la copiamos en el escritorio se está copiando como vemos ocupa casi medio giga la copia de seguridad y bien una vez ya hemos hecho todo sobre la copia de seguridad ahora viene la segunda parte de todo lo que tenemos que hacer así que nos vemos en la segunda parte de nuestro tutorial bueno pues nos encontramos en Minitour Partition Wizard Home Edition versión 7.5 que nos va a permitir hacer las particiones para ello lo primero que tenemos que hacer es borrar las que ya hay hechas le damos a yes y como vemos si nos ha creado una vacía ahora le damos a create botón derecho create y aquí le ponemos primaria FAT32 ponemos primaria y ahora pinchamos aquí y nos llamo hasta que este número ponga aproximadamente 1000 que sería un giga ahí estamos y le damos a ok ok y en el del giga le damos a create le damos a continuar y primaria y ahora aquí ponemos exterior 4 y le damos ok bien una vez hecho esto venimos aquí y le damos a play y le damos a yes y esperamos a que se cargue y esperamos a que se cargue esto puede demorar un poco pero en la descripción del link dejaré donde se puede descargar estos programas en MiniTool Wizard y la ROM que voy a instalar yo vamos a ver si se termina de cargar como vemos tenemos música de fondo no sé si se escucha grab está ahí está está haciendo un mini concierto y se escucha ahí las canciones esperamos que no para que no sea y si sí pues mejor para ustedes y gozar los oídos vemos que ya lleva un 91% ya está ya está ya se han hecho nuestras particiones vamos a por la última parte pues acabo de hacer las particiones y ahora lo que tengo que hacer es coger la ROM y pegarla a la tarjeta SD como vemos pone primaria que es la que había copiado yo a la que creé en MiniTool Wizard hace un momento y se está copiando como ves voy de Windows a Mac porque para facilitar la edición del vídeo y una vez copiado extraemos y nos vemos en el móvil bien una vez hemos metido desde el ordenador la ROM tenemos que iniciar el móvil pulsando botón de encendido y volumen hacia abajo para que nos salga este menú bien importante antes de después de haber copiado la ROM quitamos la batería y la ponemos bien y ahora hay que irse a recovery esperamos un momento y lo primero que tengo que hacer es darle a WIPI Data Factory Reset bajamos hasta darle a Yes y esperamos a que termine este proceso bien cuando ha acabado le damos a WIPI CACHE partitio le damos a Yes ya pone que se ha completado y ahora vamos a Advance y le damos a WIPI Talvis CACHE y le damos a Yes y se ha completado bien ahora vamos a Go Back y le damos a Install Zip from SD Card Choose Zip y Yagi Room 3.1.1 Zip le damos a Yes y esperamos a que se instale pone instalando la actualización vamos a ver vamos a ver si se instala se está instalando suele tardar un minuto vamos a ver si tarda ya se ha completado vamos a Go Back y Power Off apagar y ahora debemos iniciar de nuevo ya pero no en forma normal se ve muy oscuro porque está la habitación muy oscura y si todo ha ido correctamente ya deberíamos tener instalado nuestra Room bien aquí nos ha iniciado nuestra nueva Room que deberíamos configurar y esto ha sido todo espero que os haya servido el tutorial y que os suscribáis a mi canal le deis al like y comentéis si tenéis alguna duda no lo dudéis comentar eso ha sido todo adiós